¡Suscríbete al canal! Vamos a repasar las películas, vamos a hablar también sobre los diferentes mutantes, llamarlos mutantes, llamarlos deformados o como lo quieras llamar, que aparecen en la saga de Camino Sangriento, hablaremos también de si hay videojuegos sobre ellos, si hay cómics o lo que sea. Así que nada, vamos directamente a hablar sobre Camino Sangriento en Hablando de... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La serie consta de 6 películas con una séptima en proceso que será un reinicio y que han confirmado que será para mayores de 18 por el tema de tener mucha violencia sangrienta, veremos si es verdad. Las películas se centran en varias familias de caníbales deformes que cazan a un grupo de personas en Virginia Occidental, matándolos a todos para comer de formas horribles mediante el uso de trampas y diferentes armas. Pero, antes de hablar de las películas, ¿qué tal si conocemos un poco a los caníbales protagonistas de esta saga? Pues bien, tendríamos primero a Three Finger, o Tres Dedos, que es el principal antagonista de la serie de películas. Es un caníbal con una gran deformidad física causada por sustancias químicas tóxicas a las que estuvo expuesto al nacer junto a sus dos hermanos, aunque este origen puede variar según la película que veáis. Podéis ver la cronología que tenemos en este canal para poder enteraros mejor de la historia de la saga. Es un personaje muy hábil fabricando trampas. Las elabora tan bien que muchas veces esas trampas matan a sus víctimas antes de que él pueda realizar cualquier tipo de acto de violencia sobre ellas. De los tres caníbales principales que existen en la serie, es decir, los tres que aparecieron en la primera película, solo Tres Dedos ha aparecido en todas y cada una de la saga. Después tendríamos a Shao Thoth, que vendría a ser Dientes de Sierra. Igual que sus dos hermanos, aparece por primera vez en la primera entrega. Es el más grande y más fuerte de toda la familia. Fue asesinado al final de la primera película y vuelve a aparecer después en la primera precuela, en Gronk Tar 4. También aparece después en la cinco y en la seis. Después tenemos a One Eye, que sería un ojo. Aparece por primera vez en la primera entrega y al igual que Dientes de Sierra, muere en la primera película y no vuelve a aparecer hasta la cuarta, quinta y sexta. Ojo, también existen otros caníbales. En la segunda película se presenta a una familia de cuatro caníbales llamados Ma, Pa, Brother and Sister. Se muestra que los dos hermanos pequeños tienen una relación incestuosa. La hermana incluso se pone extremadamente celosa y enfadada cuando ve a su hermano masturbándose mientras espiaba a una chica humana. Ma da luz a un bebé mutante antes de que ella y el resto de su familia muera en esa película. La segunda película termina con Three Finger cuidando al bebé. El bebé pasa a ser conocido como Three Toes o Free Toe, es decir, en la tercera entrega de la saga. Three Toes Jr. es asesinado por un grupo de convictos y su cabeza se usa como advertencia. Three Toes encuentra la cabeza cortada de Three Toes Jr. y lo enfurece. Este crea un santuario y deja la cabeza en exhibición. Three Toes es el asesino principal en la tercera entrega. Vamos ahora con las películas. La primera de ellas fue Grom Tant y es la única que fue a cines. Es una película de terror, un slasher, del 2003, dirigida por Rob Smith y escrita por Alan McElroy. La película está protagonizada por Desmond Harrington, Elisa Dusku, Emmanuel Chircri, Jeremy Sisto y Kevin Zegers. Se lanzaron dos bandas sonoras. Una contiene la banda sonora original de la película y la otra contiene la música popular. La banda sonora fue compuesta por Elia Zmirral. Routen informa que el 40% de los 83 críticos encuestados dieron a la película una reseña positiva. La calificación promedio fue de un 4,22 sobre 10. El consenso es que es una película de slasher sin complicaciones que no se distingue de otras de su tipo. Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de C, en una escala de A+, AF. Su presupuesto fue de unos 12 millones de dólares aproximadamente. Logró recaudar en su paso por cines unos 28 millones mundiales. Esto hizo que el resto de entregas se hicieran directamente a doméstico, para poder abaratar los costes y que sea una saga más rentable. Esta película trata sobre seis adolescentes que viajan en coche cuando de pronto deben desviarse de su ruta al encontrar la carretera bloqueada por un accidente. Los jóvenes se pierden en los densos bosques de West Virginia, donde serán perseguidos por una raza humana de caníbales, horriblemente desfigurados por su antinatural alimentación a lo largo de generaciones. En 2003 pasó por el festival de Sitges en la sección oficial de largometrajes a concurso. La segunda entrega fue Grom Tarn 2 Dead End. Se estrenó en DVD en el año 2007 y fue dirigida por Joe Lynch y protagonizada por Erika Lersen, Henry Rollins y Texas Battle. Es la secuera de Grom Tarn y la segunda entrega de la franquicia. La película recibió una respuesta positiva de los críticos, convirtiéndola en la película con mejores reseñas de toda la franquicia. Fue rodada solo en 25 días. La banda sonora de la partitura fue compuesta por B.R. McCready. Las primeras imágenes de la película se publicaron en Fangoria, Decentran y Bloody Disgusting, seguidas rápidamente por el lanzamiento de la portada oficial, los detalles del DVD y las especificaciones del disco. Un mes después se anunció que la película fue aceptada en el Festival de Cine Fright Fest de Londres y en el Fantastic Fest de Austin. Se estrenó el 25 de agosto en el Reino Unido y el 21 de septiembre en Estados Unidos. En Routen recibió críticas positivas del 70% de los 10 críticos. Steve Burton de Deep Central le dio a la película 4 de 5 estrellas, indicando que es un boleto caliente para un caos en los bosques empapados de sangre que se vuelve aún mejor con visitas repetidas y mucho alcohol. Vaya. Brian Collins de Bloody Disgusting declaró que lo que podría haber sido un dinero barato y perezoso resultó ser una de las mejores ofertas del género del año. David Johnson de DVD Verdict dijo que la película es una salida derivada y estúpida, pero muy entretenida. David Walker de DVD Talk calificó a la película de 3,5 de 5 estrellas y dijo que era como una película consistentemente entretenida, que efectivamente parodia y homenajea películas del género que la han precedido. En el Festival de Cine de Gerard Meir, la película ganó el premio a la Mejor Película Directa a Vídeo. Dale Murphy es el presentador de The Apocalypse, un reality show en el que los participantes son aislados en un remoto paraje y obligados a sobrevivir por sus propios medios. Lejos están de imaginar que el bosque donde acaban de instalarse es el hogar de un grupo de mutantes caníbales y que el juego no va a tardar en convertirse en terrorífica realidad. Groundhog 3 Left 4 Dead se estrenó en 2009 y fue dirigida por The Clan O'Brien, protagonizada por Tom Frederick, Janet Montgomery y Tamer Hassan. Es la secuera de Groundhog 2 y es la tercera entrega de la franquicia. El rodaje tuvo lugar en Sofía, Bulgaria. El único personaje que regresó fue 3D2, sin embargo, fue interpretado por un actor diferente. También podemos notar como el rostro de 3D2 va cambiando en cada película debido a los diferentes usos del maquillaje. Nunca veréis a un 3D2 igual. Claude Foisy compuso la banda sonora de esta entrega. La película ganó 1.800.000 dólares en su primera semana y ha ganado más de 5.600.000 dólares hasta la fecha, solo en ventas de DVD, obviamente, porque no fue a cines. Las cuatro críticas que tienen Routen se cuentan como negativas. Brad Disgusting dijo que si la segunda entrega subió el listón, esta tercera lo baja de nuevo a donde estaba y posiblemente aún más de lo que fue la primera entrega. Fonda y sus amigos van al bosque a pasar unos días. Sus amigos son víctimas del mutante asesino 3D2, convirtiéndose en su alimento. Mientras tanto, algunos prisioneros peligrosos están siendo transferidos por Nate Wilson, un guardián de la prisión, que va a retirarse para convertirse en abogado. Durante el transporte, su camión es atacado por 3D2, por lo que los prisioneros se fugan. Mientras huyen por los bosques, los prisioneros encuentran por casualidad un camión abandonado lleno de bolsas de dinero. Uno por uno, 3D2, acaba con todos los prisioneros. Esta entrega es el final de la saga, tal y como lo conocemos. A partir de aquí, todo lo que vamos a ver son precuelas, y se esperaba que en una séptima entrega nos contara qué pasaba después de la 3, pero eso ya no lo vamos a ver, así que la trilogía principal digamos que es el final de la saga. Gronktang 4 Bloody Beginnings es del 2011 y está escrita y dirigida por Declan O'Brien. Es la cuarta entrega de la franquicia y sirvió como la primera precuela de la película original, contándonos un nuevo origen para 3D2 y sus hermanos. La película entró en la lista de DVD en el número 13, vendiendo 45.928 copias en su primera semana. Hasta la fecha, la película ha vendido 143.000 unidades solo en Estados Unidos, por un total de 3,1 millones. Rotten informa que el 20% de los 5 críticos encuestados dieron a la película una reseña positiva. La calificación promedio es de 5,2 sobre 10. Steve Barton de Dead Central la calificó con 2,5 de 5 estrellas y dijo que era el congo de las películas slasher. Una película objetivamente mala que aún así es agradable de ver. Anton Beetle de Little White Lies escribió que aunque la película ofrece lo que quieren los fanáticos, los personajes son intercambiables y la trama es bastante igual a otras del género. William Viviani de Crave Online la calificó con un 7,5 sobre 10 y escribió que la cuarta entrega es el tipo de película que sabe exactamente lo que es y ofrece justo lo necesario. Yo tengo que decir personalmente que esta cuarta entrega a mí me gustó bastante. Claude Foisy repitió para la banda sonora de esta entrega, donde un grupo de estudiantes universitarios se extravían mientras esquían en la nieve debido a una tormenta. Esto hace que se vean forzados a refugiarse en un misterioso hospital abandonado. Lo que ignora es que allí habitan tres monstruosos caníbales. Seguimos ya que un año después se estrenó Groundhog 5 Bloodlines, un slasher escrito y dirigido de nuevo por Declan O'Brien. La película está patronizada por Camilla Arfwickson, Roxanne McKee y Doug Brownlee. Es la quinta entrega de la franquicia y es la secuela de Groundhog 4, siendo aún precuela de la original. La película fue lanzada en DVD y Blu-ray el 23 de octubre del 2012. La edición Blu-ray es una edición combo de dos discos que incluye el Blu-ray y una copia en DVD. Sus críticas fueron generalmente negativas. Claude Foisy volvió para componer de nuevo la banda sonora de esta entrega. En una pequeña ciudad de Virginia Occidental tiene lugar el Mountain Man Festival el día de Halloween, donde una multitud de excursionistas acuden a la fiesta, disfrazados y listos para pasar una noche salvaje con música y diversión. Pero una familia endogámica de caníbales les aguará la fiesta. Y vamos con la sexta y última entrega de la saga por ahora y para mí también la peor de todas. Esta es Groundhog 6 Last Resort. Fue estrenada en 2014 y fue dirigida por Valery Milev con guión de Frank Howard. Está protagonizada por Sadie Katz, Aquila Zoll, Anthony Lott, Chris Jarvis, Rollo Skinner, Billy Ashworth, entre otros. Es secuela de la quinta entrega, Bloodlines, por lo que seguimos viendo la historia antes de la primera película. Se supone que esta es la que une con la primera, pero pfff, en fin. Claude Foisy sigue las riendes de la banda sonora. En octubre de 2014 se presentó un caso judicial en Irlanda por el uso no autorizado de una foto de una mujer que desapareció en la vida real en el condado de Westford. El juez se negó a emitir una orden judicial temporal, pero el caso volvió a la corte a principios de noviembre del 2014. Como resultado de la demanda, la distribuidora 20th Century Fox retiró todos los lanzamientos en DVD y Blu-ray de la película sin ninguna fecha para volver a lanzarla. Obviamente después pues volvió al mercado. Joel Harley de Starbust la calificó con 7 de 10 estrellas, ojo, y escribió que en todo caso esta es una de las mejores entradas hasta ahora. Por favor Joel, por favor. Steve Burton de Dread Central la calificó con una y media de 5 estrellas, y lo llamó Esto es todo una mierda con algún buen momento, aunque elogió la actuación del sadicaz. Pues oye, estoy más de acuerdo con Steve. No sé en qué estaba pensando el ULS, la verdad, porque esta entrega, como digo, para mí es la peor. Una repentina herencia lleva a Danny y sus amigos a Hope Springs, un inmenso hotel en lo profundo de las colinas de Virginia. El mismo que está a cargo de dos misteriosos e inquietantes parientes suyos, Jackson y Sally, quienes insisten en presentar a Danny a sus demás ocultos familiares. Pronto Danny se verá obligado a elegir entre su familia o sus amigos. La historia quedó inconclusa, no tendremos una séptima parte que nos cuente más, pero sí tendremos Gronk Tarn de Foundation. La próxima película de terror, también Slasher, esta vez será alemano-estadounidense, y será dirigida por Mike P. Nelson y escrita por Alan McElroy, el creador de la franquicia. La película es un reinicio y la séptima entrega de la serie de películas de Gronk Tarn. La fotografía principal comenzó el 9 de septiembre de 2019 en Ohio y se terminó el 2 de noviembre. Obviamente por el tema del cómic no ha podido avanzar mucho, aunque creo que ya está completamente grabada. Está patronizada por Charlotte Vega, Emma Dumont, Dylan McTee, Adrián Favela, entre otros. La historia va a tratar sobre un grupo de amigos que está caminando por el sendero de los Apalaches. Pronto se enfrentan a The Foundation, una comunidad de personas que han vivido en las montañas durante cientos de años. Los villanos en esta entrega tendrán todos algo en común, al ser parte de la fundación. Y es que en su nombre todos tendrán la palabra Skull, es decir, cráneo. Estos son algunos de los nombres de los villanos. Wild Boar Skull, que sería como cráneo de jabalí. Deer Skull, es decir, cráneo de ciervo. Ram Skull, cráneo de carnero. Y Wolf Skull, cráneo de lobo. Imagino que se llamarán así porque sus máscaras o lo que lleven en la cabeza a la hora de cazar a las personas estarán hechos de los cráneos de estos animales que llevan. No lo sé, no tengo ni idea porque aún no se ha visto nada. Pero a un tal, no dispone ni de series, ni de cómics, ni de juegos. Por tanto, solo podemos disfrutar de estos caníbales en las películas. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el hablando de sobre Camino Sangriento. Ahora dejadme en comentarios qué os parece esta saga. Si os gusta, si no os gusta y todo lo referente a la saga. Yo personalmente soy súper fan de Billy 3D2. Aunque es verdad que en la última película su maquillaje fue bastante raro y no me terminó de gustar. Pero en las anteriores películas, aunque haya sido interpretado por diferentes actores, creo que mola bastante. Así que nada, ahora es vuestro turno de dejarme en comentarios lo que queráis sobre el vídeo y la saga. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau.